Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla. Para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces. No tienes risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa, pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así, es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. No me crees, escúchame y comprobalo. Buenas noches, muchas gracias por todo este contenido. Que aunque yo sea muy reciente en tu gran lista de fans, espero que estén mucho tiempo por aquí y que nos ayudes a dormir. Un abrazo desde España. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés a punto de quedarte dormida, a punto de quedarte dormido. Espero que hayas sintonizado este podcast, espero que le hayas dado play a este podcast. Estás en el preciso instante en el cual estabas por dormirte o querías dormirte porque al fin y al cabo, bueno, uno nunca sabe cuándo es el preciso instante en el cual uno está por dormirse. Sabe si cuando quiere dormirse, pero bueno, esas cosas sabemos que uno puede llegar a decidirlas, pero depende de su mente para poder apagarse o para poder ponerse en stand by. Al fin y al cabo, bueno, es como que uno decide irse a dormir con su mente y su mente es la misma que a uno no lo deja dormir. Es por eso que hago este podcast. Esa mente tan bipolar, por decirlo de alguna manera, o esa mente que debe ser de Géminis, no? Más que nada por el tema de la doble personalidad y demás. Esa misma mente que todos los días intenta jugarnos una broma. Esa mente que todos los días se ríe de nosotros cuando por un lado decide irse a dormir y por otro lado decide que no vamos a dormir. Es momento de decidir engañarla nosotros a ella. Es por eso que hago este podcast, reitero, para engañar a esa mente que vive engañándonos y vive riéndose de nosotros. Esa mente que es de Géminis y esa mente que tiene esa doble personalidad. Quizás la mente ni siquiera se entere que tiene esa doble personalidad y que por un lado decide que nos vayamos a dormir y por otro decide que no es momento de dormir. Quizás la mente no tenga esa doble personalidad. Quizás sean dos mentes las que conviven en nuestra cabeza. Quizás la mente sí tenga doble personalidad, pero sea como esas películas en las que uno tiene doble personalidad, pero no se entera. Uno tiene como dos almas, como dos personas conviviendo en su cuerpo y dependiendo de la situación sale una o sale otra. Dependiendo de la situación se hace presente una, se sale al exterior una, se puede interactuar con una o con la otra. Al fin y al cabo, bueno, es bastante real lo que proponen esas películas porque, claro, uno no puede interactuar con dos personas al mismo tiempo dentro de un mismo cuerpo. Sería imposible cómo uno va a poder interactuar con dos personas que están en el mismo cuerpo cuando quiere hablar una o cuando quiere hablar otra. Cómo sabemos con cuál de las dos estamos hablando? Bueno, quizás todos un poco tengamos dos personalidades dentro del cuerpo, dos personas quizás dentro del cuerpo que coexisten y que ninguna de las dos sabe de la existencia de la otra. Entonces, bueno, quizás nuestra mente sea algo así como la recreación aquí en la tierra y más precisamente en nuestro cuerpo de esas historias que habitualmente vemos en películas y haya dos mentes. O la mente tenga como quien dice dos mentecitas dentro y que bueno, sea como una especie de de ángel y demonio, viste como esos ángeles y demonios que podemos llegar a tener uno a nuestra izquierda y otro a nuestra derecha. Uno aconsejándonos que obremos de la mejor manera y otro aconsejándonos que obremos de la peor manera. Quizás no siempre el demonio nos aconseja que obremos de la manera que no le gusta al ángel, que no necesariamente es la peor. Muchas veces el ángel es un poco más conservador y el demonio es un poco más arriesgado, pero arriesgado. No sé si se entendió lo que dije, arriesgado, no arraigado, pero no siempre los consejos del demonio pueden llegar a ser malos. Bueno, no nos vayamos de tema. Pensemos en una mente que tiene quizás una doble personalidad. Pensemos en una mente de Géminis, que quizás haya dos mentes ahí coexistiendo dentro de nuestra mente y que una quiera dormirse y la otra no. Y no se enteren entre ellas. Quizás la mente no lo hace a propósito. Quizás la mente no es que se ría de nosotros, sino que son dos mentes. Una que quiere dormir y la otra que no. Y así como al mejor estilo película de Hollywood, aparezca una mente en determinados momentos y aparezca otra mente en determinados momentos, sin que una se entere de la existencia de la otra, sin que una pueda controlar a la otra. Dos mentes independientes. Esa sería la explicación más científica, me parece. Obviamente la ciencia se reirá de mí al escuchar que yo considero científica una explicación que tiene que ver con que haya dos mentes dentro de nuestra mente e incluso que nuestra mente sea de Géminis. Seguramente se me reirán todos en la cara. Seguramente esto que estoy explicando no exista. Seguramente sean teorías mías, pero teorías fundadas de alguna manera en lo que nos pasa habitualmente, en lo que nos pasa todos los días cuando queremos ir a dormir. ¿Cómo se entiende que querramos ir a dormir y después no podamos dormir? Si no queremos dormir, bueno, entonces no decidamos ir a dormir. Nuestra mente, al momento de que nosotros decidamos ir a dormir, tendría que decirnos, bueno, no, no, porque ahora no quiero. O directamente, bueno, si nuestra mente es la que lleva adelante nuestras decisiones, si nuestra mente es la que decide ir a dormir, directamente que no lo decida, que decida quedarse en, no sé, en el living, tomando un café y pensando en todas esas cosas en las que quiere pensar. Si vamos a ir a acostarnos y al fin y al cabo no vamos a poder dormir procesando todas esas ideas en las cuales la mente quiere pensar. ¿Para qué vamos hacia la cama a dormir? Si al fin y al cabo no es lo que querés, amiga, mente, por favor, decidete. Sea como fuere, este podcast, reitero, es para engañar a esa mente indecisa, a esa mente de Géminis, a esa mente que se ríe de nosotros quizás, o a esa mente que tiene dentro dos mentes que deciden cosas diferentes. A través de este podcast vamos a engañar a esa mente. Vamos a empezar a contar una historia para que esa mente se sienta atraída, para que esa mente enfoque su atención en la historia que voy a contar y se desvíe de todas esas ideas, de todos esos otros pensamientos que quiere procesar. Pero a medida que la historia vaya transcurriendo, se va a ir poniendo aburrida. Eso significa que la mente estará acorralada porque la hemos engañado. Eso significa que la mente va a prestarle atención a la historia que yo voy a contar pensando que es algo atractivo. Eso dejará de lado los pensamientos que ella quiere procesar, pero como la historia se va a ir poniendo aburrida con el paso de los minutos, la mente se sentirá engañada. La mente dirá, bueno, pero ¿qué hago aquí escuchando esto si realmente no me interesa? ¿Qué hago escuchando esto si en realidad no me aporta nada, si en realidad no es de valor para mí? Quiero volver a procesar esos pensamientos que dejé de lado por escuchar esta porquería. Quiero empezar de nuevo a pensar en esas ideas que dejé de lado por esto. O qué tonta he sido, cómo he dejado de lado esas ideas importantes para mí por escuchar estas estupideces que está diciendo este tipo. Pero el secreto radica en que cuando tu mente quiera volver a procesar esas ideas, ya no podrá. ¿Por qué? Porque estará acorralada, estará en un camino sin salida. De esa forma solamente le quedarán dos caminos posibles. ¿Dormir o seguir escuchando la historia? La mayoría de las mentes humanas que escuchan este podcast deciden dormir. En el momento en el cual la historia se empieza a poner aburrida, la mente ya no podrá salir de allí. La habremos engañado y la habremos metido en un callejón sin salida en el cual solamente tendrá dos opciones para escapar. Continuar escuchando la historia o dormirse. Allí es donde tu mente elegirá la mejor opción, que es dormir antes que seguir escuchándome a mí. Entonces, habremos engañado a la mente. Habremos podido conciliar el sueño. Y, de alguna manera, podremos hacerlo mañana y pasado mañana y la semana que viene. Y podremos seguir engañando a nuestra mente, quizás eternamente. No es una especie de solución a tu problema de ansiedad, si es que lo tenés. No es una especie de solución permanente a tu problema de insomnio. Es una solución transitoria. Es una solución que sirve para que puedas conciliar el sueño hoy y cuando quieras. Pero no necesariamente será una solución permanente. No erradicaremos el insomnio de tu vida, de tu mente. No solucionaremos el problema. No es una cura para tu problema. Sí, es una solución momentánea. Es una solución pasajera, pero es algo que puede llegar a servirte hoy. Quizás mañana vuelvas a tener los mismos pensamientos. Quizás mañana tu mente otra vez se empeñe en pensar en esas ideas que tenés en la cabeza durante todo el día. Quizás tu mente mañana también se empeñe en procesar esas ideas justo en el momento en el cual querés dormir. Es decir, allí estaré nuevamente para acompañarte, allí estará el podcast nuevamente para que puedas darle play a alguno de los episodios y puedas poder conciliar el sueño y puedas acorralar a la mente, puedas engañarla para que entre en este callejón sin salida del cual solamente podrá escaparse durmiéndose. Sin embargo, bueno, reitero, no es una solución permanente. Quizás si tenés un problema de insomnio debas consultar a un médico o intentar sanar tu vida, sanar tu mente de acá a futuro. Quizás en algún momento hablé de esto o quizás en algún otro momento pueda llegar a explayarme un poco más cuando tengamos un poco más de tiempo. Pero básicamente la mente funciona como funciona nuestro cuerpo. De acuerdo a lo que nosotros vayamos consumiendo a lo largo de la vida, tu cuerpo reaccionará a lo que vayas consumiendo. Nuestro cuerpo es alimentado con determinadas sustancias. Nosotros comemos una cosa, la otra, comemos proteínas, carbohidratos, vitaminas y demás. Y de acuerdo a cómo nos vayamos alimentando, nuestro cuerpo funcionará de una manera o de otra. Cuanto mejor nos vayamos alimentando, mejor va a funcionar nuestro cuerpo. Si nosotros nos alimentamos de una forma un poco más sana, obviamente nuestro cuerpo funcionará mejor. Y si hacemos lo contrario, obviamente nuestro cuerpo no funcionará del todo bien y seremos propensos a contraer enfermedades o que nuestro cuerpo tendrá dificultades para funcionar correctamente. Bueno, con la mente pasa exactamente lo mismo. Ocurre que lo que nosotros consumimos, lo que tiene que ver con la mente, no son alimentos, sino que tiene que ver con información. Tiene que ver con lo que escuchamos y con lo que vemos. Tiene que ver con lo que leemos, tiene que ver con lo que consumimos, tiene que ver con lo que decidimos leer, con lo que decidimos escuchar, con lo que decidimos mirar. Obviamente que hay un montón de otras cosas que ya nos vienen de fábrica, como quien dice. Hay un montón de ideas que tenemos dentro de la cabeza que nos fueron transmitidas genéticamente. Hay un montón de cosas que heredamos de nuestros padres o de situaciones vividas cuando éramos niños y cuando no teníamos control de nuestra vida. Cuando nuestros padres elegían qué es lo que nosotros consumíamos en lo que tiene que ver con lo mental. Reitero, no con lo que comíamos, sino con lo que escuchábamos o veíamos. Hoy, ya somos adultos, podemos nosotros mismos elegir qué es lo que vemos y qué es lo que escuchamos. Todo lo que nosotros vayamos a ver o a escuchar será el alimento de nuestra mente, así como lo que comamos será el alimento de nuestro cuerpo y el cuerpo lo utilizará para poder funcionar mejor o peor. Nuestra mente también utiliza lo que nosotros le damos de comer, como quien dice. Nuestra mente utiliza lo que nosotros vemos, escuchamos, lo que consumimos, lo que decidimos leer, lo que decidimos mirar en televisión, en YouTube, lo que decidimos escuchar en la radio, lo que decidimos hablar con los demás. Obviamente, obviamente, lo que vayamos a decidir hablar con los demás también dependerá de quiénes son esos demás con los cuales hablemos, lo que significa que también las conversaciones que tengamos o lo que vayamos a hablar depende de con quién estemos hablando. Y con quién estemos hablando va a depender de quién decidamos rodearnos. Todo eso va a influir en lo que nosotros ingerimos, en lo que nosotros consumimos, en lo que nosotros decidimos ingresar a nuestra mente. Y eso va a ser lo que en un futuro va a determinar qué tipos de pensamientos vamos a tener, qué tipo de pensamientos vamos a tener. Todos esos pensamientos que nosotros vayamos a tener en el futuro van a determinar nuestra estabilidad, nuestra paz mental o quizás algún tipo de trastorno que podamos llegar a tener. Las ideas que nosotros metemos en nuestra cabeza, reitero, ya sea a través de la televisión, a través de lo que hacemos a leer, a través de lo que consumamos en internet o lo que fuera, todas esas ideas la mente las almacena y luego las utiliza. Todos aquellos miedos, todos aquellos malos pensamientos que podamos llegar a tener hoy son originados por lo que hayamos consumido en el futuro, en el pasado. Todo lo que nosotros estemos pensando hoy tiene que ver con ideas que la mente tiene guardadas y esas ideas que la mente tiene guardadas nosotros hemos decidido meterlas en nuestra mente. O sea, la mente no las agarró solas, nosotros decidimos mirar ese canal de noticias, nosotros decidimos leer esto, nosotros decidimos hablar con tal, nosotros decidimos qué es lo que escuchamos, nosotros decidimos qué conversaciones tenemos, nosotros decidimos qué leemos, qué escuchamos, de quién nos rodeamos. Y todas esas ideas que nosotros vamos consumiendo se alojan en la mente y son las que van a producir en el futuro que nosotros tengamos tales o cuales pensamientos. Es por eso que, bueno, de la misma forma en la que podemos, no sé, empezar a alimentarnos de forma más sana para que nuestro cuerpo funcione mejor ahora mismo y en el futuro, más precisamente en el futuro, porque claro, los cambios, si nosotros empezamos a alimentarnos de una forma más sana, los cambios vamos a notarlos en el futuro, no vamos a notarlos mañana mismo. Lo mismo ocurre con la mente, si nosotros elegimos alimentar nuestra mente de una forma más sana, alimentar, entre comillas, nuestra mente de una forma más sana, vamos a notar cambios, obviamente en el futuro, más que en el presente, ¿no? Porque de la misma forma que ocurre con el cuerpo, los cambios tardarán en ponerse de manifiesto. Las ideas, los pensamientos que tenemos en la mente hoy en día, que son originados por todo lo que hemos consumido en el pasado, van a tardar en ser reemplazados por lo que nosotros vayamos a consumir ahora mismo. Si nosotros tenemos, no sé, vamos a pensar que los pensamientos que tenemos en la mente se miden, no sé, en peso. Si nosotros tenemos 50 toneladas de malos pensamientos en la mente, obviamente vamos a tardar en reemplazar esas 50 toneladas de malos pensamientos. Si nosotros comenzamos hoy incorporando algo bueno, uno, dos, tres, cuatro pensamientos buenos en la mente, obviamente vamos a tardar en reemplazar esas 50 toneladas de pensamientos malos que tenemos guardados. Pero bueno, por algo se empieza, de la misma forma que uno puede dejar de fumar y dice, bueno, pero obviamente los pulmones están contaminados. Ya no estamos fumando, ya no estamos ingiriendo humo, por lo tanto, bueno, ahora respiramos aire puro. Ese aire que nosotros ingerimos va a tardar en reemplazar la cantidad de humo que ya tenemos dentro de los pulmones. Pero en el futuro, un poquito de aire hoy, un poquito de aire mañana, vamos a terminar limpiando del todo nuestros pulmones. Entonces, de acá un tiempo, ya sé que no funcione así. Algún médico que me estará escuchando me dirá, ¿cómo vamos a tener humo dentro de los pulmones? No se reemplaza por aire, no es ese el daño que genera el cigarrillo. Bueno, es una manera de decir, ¿no? Es como para que lo vayamos entendiendo. Si nosotros ingerimos alimentos sanos, obviamente tardarán en hacer efecto en el cuerpo, pero tarde o temprano vamos a tener una mejora en el cuerpo. Lo mismo ocurre con la mente. Si nosotros lo que ingerimos es sano, a partir de hoy, si seguimos imaginando que tenemos estas 50 toneladas de pensamientos negativos y empezamos a partir de hoy con un pensamiento positivo, 2, 3 o 4, ya vamos a tener 4 menos. Van a ser esas 50 toneladas menos 4. Mañana, 3 o 4 más, van a ser esas 50 toneladas menos 8. E iremos reemplazando, vamos a tener 50, vamos a hablar de cantidad, 50.000 pensamientos negativos y 8 positivos. Bueno, pasado mañana serán 12. Entonces va a haber menos pensamientos negativos y iremos incorporando pensamientos positivos a medida que transcurran los días. Entonces, bueno, al principio tendremos 50.000 pensamientos negativos. Mañana tendremos 49.996 pensamientos negativos y 4 positivos. Y así, si seguimos incorporando pensamientos positivos todos los días, llegará un momento en el cual reemplazaremos por lo menos la mayoría de pensamientos negativos. Si nosotros llegamos a tener más de la mitad de pensamientos positivos en la mente, seguramente tendremos una vida mucho más sana. Seguramente tendremos muchos menos episodios de ansiedad. Seguramente tendremos mucho menos insomnio. Seguramente los pensamientos que nosotros tengamos en la mente, las ideas que nos lleguen a la mente, sean ideas buenas, sean ideas agradables, sean ideas que no tienen por qué no dejarnos dormir. Se entiende y no tienen por qué generarnos episodios de ansiedad y no tendrán por qué en el futuro hacer que no nos podamos dormir. No tendrán por qué en el futuro hacer que tengamos episodios que no nos gusta tener. Todo lo que tenemos en la mente es lo que termina generando lo que nos pasa. Todo lo que tenemos en la mente termina generando que nosotros tengamos esos episodios de ansiedad y después que esos episodios repercutan en nuestra vida. Si nosotros logramos tener más pensamientos buenos, todo esto entre comillas, pensamientos buenos, como para darle un nombre. Si nosotros logramos tener más pensamientos buenos en la mente, vamos a reducir nuestra ansiedad y va a llegar un momento en el cual no vamos a tener más ansiedad porque no va a haber lugar en nuestra mente para esos pensamientos que generan esos episodios de ansiedad. O sea, la cura está en nuestras manos. Simplemente tenemos que proponérnoslo y empezar cuanto antes. De la misma forma en la cual podemos decidir, bueno, empezar a dejar de comer porquerías y empezar a comer comida más sana. También podemos hacer lo mismo con la mente. También podemos hacer lo mismo con lo que pensamos. Y para hacer eso con lo que pensamos, tenemos que decidir qué consumimos, porque toda la información que alimentamos a nuestra mente será la que luego va a definir qué es lo que pensamos. ¿Se entiende? No me quiero extender más porque podría estar hablando un montón de tiempo sobre esto y bueno, quizás sirva, pero bueno, al fin y al cabo no es el objetivo del episodio del día de hoy. Si quieren que siga hablando de esto, bueno, pueden decírmelo. Mi número telefónico está allí en la descripción del episodio. saben que pueden comentar en YouTube también como para comunicarse conmigo, seguirme en Instagram. Podemos tener un contacto y me pueden decir si les interesa realmente que hable sobre la ansiedad y sobre las formas que tenemos de curar nuestra ansiedad, porque al fin y al cabo está en nuestras manos. Esto no significa que los tratamientos psicológicos y que los profesionales no no hagan bien su trabajo o que el trabajo de los profesionales no sirva. sí, sirve y mucho, pero la cura está en nuestras manos, la solución está en nuestras manos. Mientras tanto, obviamente, que podemos acudir a un profesional, podemos iniciar un tratamiento, podemos intentar mejorar nuestra ansiedad, nuestro insomnio, pero nosotros tenemos la cura en nuestras manos, nosotros podemos tener un cuerpo que funcione perfectamente y una mente que funcione perfectamente. Simplemente es cuestión de saber cómo nos alimentamos, tanto corporalmente como mentalmente. déjenme que le envíe un beso muy grande a Mamen que nos habló desde España, ella hablaba de que si bien es una seguidora del podcast o por lo menos escucha el podcast, ella hablaba que era una 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 seguidora muy nueva, bueno, ya no debe ser una seguidora muy nueva porque ella viene escuchando el podcast desde hace un tiempito, pero hablaba de una gran cantidad de fans, yo no sé si este podcast tiene una gran cantidad de fans realmente, a mí me encanta que seamos cada día más los que escuchamos este podcast porque esto significa que lo que hacemos aquí le está sirviendo a más gente, no sé si una gran cantidad de fans como dice Mamen a quien le agradezco un montón que diga eso porque realmente me llena de orgullo si es que realmente es así me llena de orgullo y si no es así bueno, no importa seamos la cantidad que seamos estamos aquí todos por una misma razón y es para poder dormirnos y el mensaje de Mamen tiene que ver con sentir que no estamos solos yo ya lo he dicho muchas veces está mi número telefónico allí en la descripción de este episodio todos aquellos que quieran comunicarse conmigo y y y quieran además enviarme un audio sería ideal porque yo lo puedo poner aquí en el podcast y toda aquella gente que está escuchando este podcast puede saber de vos de ustedes o sea a través de la voz de ustedes que no están solos ahora mismo que estás queriendo dormirte y no estás pudiendo lograrlo no sos la única persona en el mundo a la que le está pasando eso sino todo lo contrario somos muchísimas personas que ahora mismo no nos podemos dormir y con los audios de ustedes los audios que me envían a través de whatsapp los mismos audios que escuchamos aquí en el podcast como es el caso del audio que envió Mamen son los que de alguna manera prueban que somos muchos intentando dormirnos que somos como una especie de comunidad conectada por las ganas de dormir imagínate que ahora mismo estás intentando dormir y hay muchísimas personas en cualquier parte del mundo intentando hacer lo mismo y sin poder lograrlo este podcast de alguna manera nos nos conecta a algunos de los que estamos en la misma situación seguramente habrá muchos todavía que no escuchen este podcast seguramente habrá muchos que nunca lo escuchen pero eso no significa que no seamos muchísimos los que no nos podemos dormir y los que ahora mismo están haciendo lo mismo que nosotros están acostados mirando hacia el techo mirando el cielo raso dando vueltas en la cama sin poder dormirse de alguna manera estamos conectados no estamos solos no somos casos aislados no somos las únicas personas en el mundo a las que nos ocurre esto de hecho yo creo que no sé no quiero aventurarme a dar un porcentaje pero a la mitad de las personas les debe ocurrir esto yo creo que la mitad de las personas en el mundo deben tener problemas para dormir no quiero exagerar ni mucho menos no tengo ni idea de porcentajes pero digo aunque sea a la mitad de las personas en el mundo alguna vez seguramente les pasó que tuvieron problemas para dormirse más allá de lo que haya ocurrido en el pasado más allá de esas personas que tienen quizás la suerte de poder dormirse cuando quieren y no tener nada en la mente que se los impida hay otras que no hay otras que ahora mismo estamos escuchando este podcast y que no podemos dormirnos solos somos muchos no no sos la única persona a la cual le pasa eso no no te sientas solo no te sientas sola estamos todos en la misma y yo creo que vamos a lograrlo hoy escuchando este podcast mañana intentando sanar nuestra mente como hablaba hace un ratito quizás bueno si estás escuchando este podcast y querés compartir tu experiencia puedes enviarme un audio así como lo hizo Mamen desde España es mágico siempre lo digo es mágico el el hecho de poder desde aquí yo llegar a cualquier parte del mundo a través de internet y me pone muy orgulloso que me escuchen personas de muchos países ya hemos recorrido casi todo Latinoamérica con la voz de ustedes incluso ahora también tenemos la suerte de que nos envían audios personas como Mamen o personas de España en principio que es obviamente el único país de habla hispana de Europa pero bueno ya hemos cruzado el océano Atlántico la verdad me pone muy orgulloso y me gusta mucho cuando la gente habla de que este podcast los ayuda realmente me pone muy orgulloso también poder ayudar a que las personas puedan conciliar el sueño más allá de algunos que en YouTube porque ahora mismo este podcast también se publica en YouTube se pongan como demasiado ansiosos y me digan bueno estamos escuchando el episodio y la historia cuando empieza no empieza nunca ahora mismo ya llegamos más de media hora y todavía no empezó la historia bueno lo que no entienden es que es todo parte de lo mismo quizás al primer episodio no entiendas bien cómo funciona pero toda esta especie de introducción forma parte de 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 lo mismo de lo mismo es como que también está pensada para hacerte dormir no es solamente una historia para hacerte dormir es también esta charla es también este acompañamiento es también este hablar de cosas de forma aleatoria quizás a veces ponernos más serios quizás a veces ponernos más jocosos quizás a veces contar mismo dentro de la introducción una mini historia hay muchos episodios que tienen dos historias dentro hay otros episodios que tienen bueno más de dos tres cuatro historias y muchas de ellas sin terminar pero digo durante la introducción muchas veces cuento una historia también que comienza y termina dentro de la introducción antes incluso de que comience la historia entre comillas principal del episodio pero así es como lo he formateado así es como lo he pensado mismo la introducción te ayuda a dormirte no necesariamente tenés que buscar la historia muchos de ustedes me comentan que no llegan a escuchar las historias se duermen durante la introducción la introducción también está pensada como para ir llamando al sueño como para que el sueño se vaya acercando a nosotros en algunos momentos llegará más rápido en algunos momentos tardará un poco más pero bueno mi voz la introducción los desvaríos las las temáticas errantes como cambio de tema me voy de un lugar a otro a veces otras veces como hoy quizás nos enfocamos en un solo tema todo eso ayuda a inducir el sueño no solamente la historia no solamente el cuento pero bueno que se yo hay personas que vienen a youtube por lo menos a buscar un cuento un cuento para dormirse porque les gusta escuchar una historia o vienen a escuchar una historia punto y no vienen a buscar un podcast como este quizás con una introducción y con todo esto vienen a escuchar una historia bueno quizás para ellos empiece a hacer también episodios en los que comience la historia un poco más temprano como quien dice quizás para ellos empiece a hacer episodios en los que intenten contar solamente una historia sin introducción voy a ver si intento hacerlo y hasta quizás publicaré esas historias en una categoría nueva que veo que se ha puesto en Spotify que dice cuentos directamente porque hay muchas personas que vienen a buscar historias entonces bueno voy a intentar de alguna manera complacerlos a ellos también y grabar episodios que sean solamente de historias para aquellas personas que más allá de buscar un audio para poder dormirse buscan escuchar una historia entonces bueno intentaré reitero empezar a contar la historia quizás al principio o quizás lo más cercano al principio que se pueda ya lo he intentado ya en algunos episodios más que nada en los que los del principio hablaba de la necesidad quizás de contar la historia al principio o por lo menos lo más temprano posible y quizás luego de terminar la historia quedarnos filosofando y hablando de la vida también existe la posibilidad de hacerlo así veré más o menos como como lo llevo adelante igualmente saben que en patreon.com barra podcast para dormirse hay más episodios y allí hay episodios que bueno iremos reemplazando iremos ayornando iremos actualizando y demás pero siempre allí hay episodios exclusivos para aquellos que ya hayan escuchado todos los episodios que están aquí en abierto y también para aquellos que quieran colaborar con el sostenimiento de este podcast para aquellos que quieran ayudar a que este podcast se mantenga online ahora sí ya es muy tarde es por eso que es momento que me dejes contarte una historia hoy vamos a hablar del espejo que no reflejaba nada a menudo los espejos bueno suelen ser cosas podemos decir suelen ser elementos no tampoco que son los espejos son un vidrio que refleja algo no el vidrio refleja de alguna manera pero el espejo tiene la particularidad de que refleja mucho más refleja distinto a un vidrio si nosotros vemos un vidrio por allí dando vueltas nosotros podemos vernos en ese vidrio quizás por acción de la luz quizás nosotros nos paramos adelante de un vidrio y la luz del sol refleja de una forma en la cual nos vemos más o menos quizás un vidrio transparente en el cual nosotros podemos ver hacia adentro si una luz pega en ese vidrio con el ángulo correcto quizás nosotros no podamos ver hacia adentro y podamos reflejarnos en ese vidrio de una forma quizás muy difusa dependiendo del tipo de vidrio que sea dependiendo de la luz que en ese momento esté proyectándose contra ese vidrio dependiendo de la hora del día bueno un montón de factores pero los espejos son otra cosa los espejos tienen sobre el vidrio un material que refleja lo que ocurre del otro lado de alguna manera sin necesidad de que ninguna luz ayude a que ese reflejo se produzca bueno había un espejo una vez que no reflejaba nada y vos me dirás bueno no es un espejo al fin y al cabo es un vidrio no refleja nada es un vidrio bueno no en este caso ese espejo tampoco era un vidrio porque tampoco se podía ver a través de él tampoco se podía ver a través de ese vidrio que era lo que estaba ocurriendo del otro lado sin embargo uno pasaba delante de ese espejo y ese espejo no lo reflejaba a uno o sea yo tenía un amigo que se llamaba Maximiliano que pasaba por delante de ese espejo y ese espejo no lo reflejaba y él creía que era un vampiro porque viste que dicen que los vampiros no se reflejan delante de los espejos es por eso que tu condición de vampiro tiene que ver con que no te reflejes delante de los espejos si vos dudas de que seas un vampiro o no seas un vampiro bueno lo que puedes hacer es pararte delante de un espejo si no te ves en ese espejo bueno lo más probable es que seas un vampiro tendrías que ir hacia el ayuntamiento de tu ciudad a ver tus antepasados a investigar sobre tu árbol genealógico a ver exactamente de dónde provenís quizás seas hijo de un murciélago y no te hayas dado cuenta quizás Batman sea tu padre o sea un antepasado tuyo porque Batman que sé yo Batman es como Batman para mí nació en el año 1950 más o menos y habrá algún fanático de los cómics que esté escuchando y que me diga no Batman la primera historieta de Batman salió en el año tal bueno no sí sí en realidad sí o sea no lo voy a andar discutiendo pero qué sé yo en la primera historieta de Batman Batman ya era un adulto convengamos Batman ya tenía como ¿cuánto? 30 años más o menos ¿no? entonces bueno si la primera historieta de Batman salió qué sé yo en el año 1968 por decir un número no tengo ni idea cuando salió cuando salió la primera historieta de Batman significa que Batman nació en el 1938 porque claro si nosotros en el 68 vemos un Batman de 30 años significa que Batman nació 30 años antes bueno quizás Batman sea hoy el abuelo de Maximiliano y Batman es un murciélago bueno un murciélago y no un vampiro hay una diferencia también entre los murciélagos y los vampiros los vampiros suelen ser murciélagos pero no necesariamente los murciélagos son vampiros qué sé yo yo veo un murciélago y salgo corriendo y no necesariamente por esperar a que el murciélago venga y me clave los dientes en el cuello y me chupe la sangre sino porque me da asco el murciélago pero los vampiros suelen ser todos murciélagos el murciélago no yo no veo un murciélago por la calle y pienso que es un vampiro ahí va Drácula digo no el murciélago es un murciélago punto el vampiro si es un murciélago porque el vampiro se convierte en murciélago para qué no sé a quién se le ocurrió que Drácula se pueda convertir en un murciélago o que Batman pueda convertirse en un murciélago porque es el hombre murciélago Batman y no no sé el hombre perro hubiera tenido el mismo éxito Batman siendo el hombre perro siendo Dogman en vez de Batman no sé por qué tuvo éxito siendo el hombre murciélago para mí hay toda una legión de murciélagos perdón de vampiros que se convierten en murciélagos existente en la tierra y fueron las que impulsaron la historieta de Batman cuando uno de los de los de los hay me sale propietarios de los integrantes de la comunidad de vampiros existentes en sobre el planeta tierra tuvo la idea de ser famoso creó una especie de bueno les voy a contar esa historia les voy a contar la historia del vampiro que quiso ser famoso y creó la historieta de Batman si me parece más atractiva esa historia y no necesariamente la del espejo que no reflejaba nada quizás en algún momento también podemos llegar a contar la historia del espejo que no reflejaba nada podemos llegar a contar la historia de mi amigo Maximiliano que todavía está averiguando si es un vampiro él está ahora en Hawái se fue de vacaciones mitad de vacaciones mitad que anda recorriendo el mundo él dice que anda recorriendo el mundo pero todos sabemos que en realidad está buscando a sus antepasados vampiros porque él cree que es un vampiro él muchas veces hacía fuerza 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 cerraba los ojos así fuerte 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 para convertirse en un vampiro él ya era un vampiro creemos él lo que hacía fuerza 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 era para convertirse en un murciélago y nunca pudo dudamos de su condición de vampiro cuando vemos que no se puede convertir en murciélago como ocurre con todos los con todos los vampiros por ejemplo Drácula Drácula hace fuerza y se convierte en un murciélago quizás no haya que hacer fuerza quizás no tenga que ver no sé convertirse en en murciélago con hacer fuerza quizás sea otra forma qué sé yo Harry Potter por ejemplo Harry Potter para hacer magia tenía que enfocar sus pensamientos de una determinada manera no no cualquier mago puede hacer así con la varita y lograr hacer magia tiene que aprender a controlar esa energía que tiene dentro quizás mi amigo Maximiliano tenga una energía dentro que le permita controlar su perdón quizás mi amigo Maximiliano tenga una energía dentro que tenga que aprender a controlar de esa manera bueno después le va le será fácil convertirse en murciélago pero no ahora para mí el hecho de convertirse en murciélago tiene que ver con es muy parecido a andar en bicicleta nosotros aquí seres humanos cuando niños nos enseñan a andar en bicicleta y aprendemos a andar en bicicleta aprendemos a hacer equilibrio aprendemos a pedalear una pierna primero la otra después y demás pero los vampiros cuando son niños ellos aprenden a convertirse en murciélagos es una de las enseñanzas más directas que le pueden llegar a dejar sus padres niño vístete que hoy te voy a enseñar a convertirte en murciélago si gracias papá después cuando los niños vampiros son un poco más adolescentes un poco más grandes ya los padres les enseñan a manejar y demás pero bueno al principio les enseñan a convertirse en murciélagos no por nada los niños vampiros no saben andar en bicicleta porque porque los padres no les enseñan a andar en bicicleta los padres les enseñan en el momento en el cual los seres humanos estamos enseñando a nuestros niños andar en bicicleta los padres vampiros están enseñando a sus hijos a convertirse en murciélagos y así es como se desarrolla la vida del vampiro el vampiro nunca aprende a andar en bicicleta porque esa parte de la vida la pierde el momento en el cual nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos andar en bicicleta el vampiro no tiene esa parte el vampiro niño su padre se ocupa de enseñarle otra cosa y cuando termina cuando el niño ya aprende a convertirse en murciélago ya se olvida que quería andar en bicicleta de hecho creo que el niño vampiro nunca quiere andar en bicicleta como que no sabe los placeres de andar en bicicleta por lo tanto nunca le ha pedido a su padre andar en bicicleta hubo una vez que un niño vampiro le pidió a su padre que él enseñara a andar en bicicleta y ahí bueno obviamente se creó una grieta espacio-tiempo en el mundo en el cual bueno los seres humanos empezaron a convivir con los murciélagos con los vampiros mejor dicho sí pasa que hay mucho vampiro que anda por la vida disfrazado de murciélago para poder meterse en los taparrollos de las persianas de las cortinas y demás son los vampiros bastante el vampiro en sí mismo es bastante fisgón sí es un vampiro bastante bastante chusma por decirlo de alguna manera el vampiro la mayoría de las veces se convierte en murciélago solamente para espiar a la gente se mete por ahí por las cortinas y empieza a espiar a la gente a través de los agujeritos que tienen las cortinas sí las cortinas que tapan las ventanas ya sean plásticas ya sean de madera o algo siempre tienen agujeritos entonces el vampiro ya por ser vampiro ya es medio chusma entonces empieza a espiar por ahí hay personas que piensan que bueno el vampiro se convierte en murciélago y viene a espiarte a través de la cortina para ver si tenés un cuello un poco atractivo para ver si puede o le conviene clavarte los dientes y chuparte la sangre qué sé yo no sé cómo lo saben hay gente hay gente que te ve así ya por cómo tenés el cuello ya se da cuenta de si es un cuello atractivo o no de si es un cuello que tiene un poco de sangre o no hay gente que no tiene sangre en el cuello hay gente que tiene el cuello muy finito por ejemplo la jirafa la jirafa no tiene sangre en el cuello imagínate la cantidad de presión por ejemplo la presión de la sangre de la jirafa es mucho mayor que la sangre de la presión de la sangre humana no porque claro para subir la sangre hasta la cabeza de la jirafa imagínate bastante bastante más presión tiene que tener la jirafa que el ser humano porque es como que hay que llegar hasta allá arriba como que empujar bastante fuerte sin embargo vos podés pensar bueno todo el recorrido que hay la jirafa tiene mucha sangre en el cuello bueno no la jirafa no tiene tanta sangre porque al meterle más presión a la sangre la sangre sube mucho más rápido a la cabeza de la jirafa entonces cuando viene el vampiro ahí clava los dientes en el cuello de la jirafa se encuentra con que no hay o sea el vampiro es mucho más lento para cravar los dientes que la sangre para subir entonces cuando llega el vampiro al cuello de la jirafa clava los dientes así hace porque ya no hay sangre solamente hay aire en el cuello de la jirafa es como que si pudiéramos reproducir ese momento en cámara lenta viene un vampiro clava los dientes en el mismo momento en el cual está clavando los dientes la sangre está pasando y cuando el vampiro termina de clavar los dientes en el cuello de la jirafa la sangre termina de pasar por lo tanto el vampiro no llega a encontrarse con la sangre la sangre es mucho más rápida que el vampiro mucho más rápida que la mordida del vampiro incluso la velocidad de la sangre de la jirafa supera la velocidad de la luz todos lo sabemos la velocidad de la luz es solamente superada por la velocidad de la sangre subiendo la cabeza de la jirafa es como más o menos cuando tenemos que subir una loma una montaña una pendiente muy alta con el auto entonces tenemos que tomar envión y venir con una velocidad bastante importante desde antes como para subir rápido porque si no dependiendo de la fuerza que tenga el auto puede llegar a subirla pero le va a costar mucho es mejor venir como con inercia bueno con la sangre de la jirafa pasa lo mismo hay que darle como un empujón tiene que venir como con velocidad de antes para subir y llegar con fuerza a la cabeza de la jirafa porque es bastante el tramo es bastante como la distancia que tiene desde la parte baja del cuello hasta la parte alta del cuello incluso para llegar a la cabeza de la jirafa la jirafa bueno no tiene una cabeza muy grande tampoco poquita la cantidad de sangre que sube por eso los vampiros bueno como que no les interesa demasiado el cuello de la jirafa en fin qué historia estaba contando yo me perdí estaba contando la historia del vampiro que quería andar en bicicleta el vampiro que quería andar en bicicleta bueno yo les conté que el vampiro no conoce la bicicleta los padres de los vampiros ocupan el mismo momento en el cual los humanos le enseñamos a andar en bicicleta a nuestros hijos ellos ocupan ese momento enseñándoles a sus hijos a convertirse en murciélagos bueno hubo un vampiro que cambió toda la historia de los vampiritos ¿por qué? porque el vampiro asistía a la misma escuela que la mayoría de los seres humanos ¿no? porque los vampiros están aquí dentro de conviven con nosotros sin que nosotros sepamos que ellos son vampiros entonces una vez el vampirito vio que uno de sus compañeritos de la escuela tenía una bicicleta ¿no? iba al colegio en bicicleta llegaba en bicicleta la ataba ahí afuera en un palo y después cuando se iba la desataba y se iba en la bicicleta bueno y nuestro amigo vampirito es como que le llamó la atención eso que tenía dos ruedas y que tenía un asiento le pareció como un invento mágico ¿qué es eso? que Juan Manuel utilizaba todos los días para llegar y para para ir y para retirarse del colegio un día se acercó y le dijo Juan Manuel discúlpame ¿qué qué nombre tiene ese vehículo que utilizas para llegar hasta hasta el colegio venir aquí instruirte con nosotros estudiar aprender incorporar conocimientos nuevos y luego retirarte te parecerá raro como hablaba el vampiro pero bueno los vampiros suelen ser bastante educados ¿no? sus padres suelen transmitirle ese tipo de conocimientos como para que ellos puedan hablar y expresarse y dirigirse a sus compañeros de una forma muy correcta ¿no? el vampiro es una persona muy correcta siempre Juan Manuel entendió la mitad de lo que el vampirito le dijo pero bueno más o menos entendió cuál era el concepto le dijo esto se llama bicicleta y ahora no me jodas porque me tengo que ir rápido tengo que ir a tomar la leche le dijo se subió a la bicicleta y se fue y el vampirito bueno se quedó con los ojos abiertos como el dos de oro viste la carta española del dos de oro un círculo así grandote dos círculos grandotes bueno creo que alguna vez lo expliqué entonces volvió a su casa volvió a su casa y le dijo a su padre vampiro le dijo padre he descubierto que un compañero mío llamado Juan Manuel bautizado así por sus padres porque bueno vampiro reitero era bastante educado incluso con sus padres ¿no? de hecho era más educado con sus padres que con algún tercero padre he visto que Juan Manuel que fue bautizado así por sus padres posee un vehículo el cual puede llevarlo y llevarlo y traerlo desde y hacia la escuela es un vehículo que parece parece no estar motorizado pero es un vehículo de dos ruedas el cual él maneja haciendo equilibrio por la calle y puede transportarlo mucho más rápido que si él fuera caminando me dijo que se llama bicicleta si le dijo hijo las bicicletas existen son un invento de los seres humanos pero bueno eso lo aprenderás cuando crezcas no padre le dijo yo quiero aprenderlo ahora yo quiero tener una bicicleta como Juan Manuel y quiero deslizarme raudamente por por las calles aledañas al colegio y ser atractivo para las otras niñas y el padre lo miró y dijo pero que tiene que ver la bicicleta con ser atractivo para las otras niñas y es que yo veo que Juan Manuel hace piruetas y las niñas lo miran porque las niñas se sienten maravilladas con las piruetas que Juan Manuel hace con la bicicleta y yo quiero tener una bicicleta porque quiero ser un poco más atractivo para las niñas bueno y colegio está bien o sea el objetivo de vampirito no era aprender a andar en bicicleta sino era poder gustarle a las niñas las hormonas de vampirito ya estaban bastante desarrolladas porque las hormonas de los vampiros se desarrollan un poco más rápido que la de los seres humanos entonces vampirito ya estaba mirando a las niñas del colegio con ganas entonces bueno las niñas parece que gustaban de las piruetas que Juan Manuel hacía con la bicicleta y vampirito quería ser más o menos las mismas piruetas y así fue como bueno su padre vampiro le dijo está bien hijo te compraré una bicicleta y te enseñaré a andar en bicicleta de esta manera bueno los mundos humano y vampiro terminarán como quien dice fusionándose y tú podrás ser el primer vampiro que aprenda a andar en bicicleta casi casi en el mismo momento que aprenden los seres humanos porque los seres humanos aprenden más o menos a una determinada edad que es la edad en la cual nosotros estamos aprendiendo a convertirnos en murciélagos sin embargo bueno yo te enseñaré a andar en bicicleta ahora mismo llegarás un poco tarde a la enseñanza aprenderás a andar en bicicleta un poco después que tus amigos pero bueno aprenderás a andar en bicicleta ya como sabes convertirte en murciélago y volar podrás utilizar esa destreza como para hacer piruetas mucho mejores que las de Juan Manuel y seducir a más niñas de tu colegio y de esa forma podrás tener tantas novias como se te ocurra así como Batman yo quiero tener tantas novias como Batman le dijo el vampirito porque ellos bueno imagínate para esa época ya había sido 1968 1968 y ya había ya había aparecido la historieta de Batman y bueno la historia de quien creó la historieta de Batman bueno el cómic de Batman lo dejaré para otro episodio porque ahora ya es muy tarde si yo quiero ser como Batman le dijo el vampirito bueno eso cuando crezca por ahora aprende a andar en bicicleta haz piruetas y conviértete en el objeto deseado por todas tus compañeritas y así fue Vampiro le enseñó a Vampirito a andar en bicicleta Vampirito aprendió a andar en bicicleta se compró su propia bicicleta dicen algunos por ahí que se presentó en el negocio de venta de bicicletas y como él era un vampiro bueno el vendedor de la casa de bicicletas huyó despavorido salió corriendo y bueno Vampirito tuvo a su merced cualquier bicicleta del negocio que él quisiera porque el vendedor huyó entonces todas las bicicletas quedaron a merced de Vampirito Vampirito eligió una y se la llevó aprendió a andar en bicicleta su padre le enseñó y luego bueno fue al colegio con su bicicleta y allí estaba Juan Manuel Juan Manuel que estaba en ese momento era el que iba en bicicleta iba y volvía en bicicleta hacía las piruetas y maravillaba a todas las niñas pero llegó Vampirito y le llegó competencia a Juan Manuel Juan Manuel era el único que hacía las piruetas y todas las niñas estaban enamoradas de él y en el momento que llegó Vampirito Juan Manuel se alertó porque se dio cuenta que Vampirito podía llegar a generarle competencia de hecho fue así Vampirito empezó a hacer muchas piruetas mejores aún por su destreza vampiresca porque sabía convertirse en murciélago y demás por lo tanto podía manejarse mejor en el aire y bueno las piruetas que hacía Vampirito eran mejores que las de Juan Manuel lo que obligó a Juan Manuel a pincharle la bicicleta agarró un cuchillo y se lo clavó en las ruedas de la bicicleta solamente de envidia porque sana competencia parece que utilizó Juan Manuel para con Vampirito Vampirito no se preocupó por esto enseguida emparchó su bici porque su padre había tomado el recaudo de también enseñarle no solamente a andar en bicicleta sino a emparchar su bicicleta la emparchó y siguió haciendo las delicias de las niñas del colegio de las niñas y de también las maestras que las maestras miraban las piruetas que hacía Vampirito y una que otra medio como que miraba a Vampirito con ganas y bueno obviamente a esa la terminaron echando porque dijeron escúchame Vampirito es menor por favor ubicate me pegaron dos cachetazos y la echaron a la calle Vampirito siguió haciendo piruetas 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 cada vez mejores y obviamente Juan Manuel quedó totalmente rezagado Juan Manuel la pirueta de Juan Manuel era nada al lado de las piruetas de Vampirito entonces bueno Juan Manuel tuvo que retirarse derrotado cabizbajo con una bicicleta toda despintada porque Juan Manuel quería por lo menos parecerse a Vampirito Vampirito hacía unas piruetas muy osadas muy peligrosas y Juan Manuel cada vez que quería imitar alguna de esas piruetas bueno terminaba en el piso todo despatarrado y bueno muchos de esos golpes no solamente se los dio él sino que se los dio la bicicleta también la bicicleta terminó toda despintada abollada rayada bueno una porquería al final Juan Manuel supo retirarse a tiempo retero lo hizo derrotado cabizbajo pero amigándose con Vampirito se reconoció inferior y luego se hizo amigo de Vampirito Vampirito siguió despertando la 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 curiosidad de las niñas del colegio creció y bueno todas las niñas del colegio pasaron por sus manos imagínate el chico que hace las piruetas el chico que es popular bueno estaban todas enamoradas de él y él aprovechó esa esa virtud que él tenía aprovechó que estaban todas enamoradas de él y no dejó pasar ese momento Juan Manuel muy vivo él como Vampirito había derrotado como Vampirito lo había derrotado en el arte de hacer piruetas con la bicicleta se hizo amigo de Vampirito y bueno lo que logró es que después cuando crecieron y Vampirito tenía a todas las chicas del colegio atrás bueno Juan Manuel siempre ligaba algo también porque porque era el amigo de entonces el amigo de Vampirito estaban todas atrás de Vampirito y también al fin y al cabo le terminaban dando un poco también a Juan Manuel tenemos dos moralejas para esta historia en principio bueno hazte amigo del ganador porque que se yo vas a ligar algo al final es una buena estrategia hacerse amigo de una persona del muchacho popular del muchacho más seductor del colegio de aquel del cual están enamoradas todas las niñas porque bueno siendo amigo del más popular seguramente algo ligarás así que esa es una de nuestras primeras moralejas moralejas de esta historia hazte amigo del ganador si quieres ligar algo si eres un perdedor y quieres ligar algo hazte amigo del ganador si el ganador te derrotó no te pongas en su contra hazte amigo por interés para poder ligar algo alguna vez por lo menos las sobras de lo que él deje y la segunda moraleja de la historia de hoy tan linda la historia de hoy tiene que ver con la bicicleta si quieres ser un ganador en la vida y seducir muchas mujeres cómprate una bicicleta cómprate una bicicleta y aprende a hacer piruetas dile a tu padre que te enseñe a andar en bicicleta cómprate una bicicleta y haz piruetas serás serás la persona más mirada del colegio y todas las niñas estarán enamoradas de ti y cuando crezcan podrás hacer podrás divertirte bastante con todas esas niñas si eres una niña no sé si te conviene tanto comprarte una bicicleta porque no sé los niños no suelen mirar y enamorarse de las niñas que andan en bicicleta aunque uno nunca sabe lo que puede ocurrir en el futuro ¿no es así? permiso voy a terminar este episodio y voy a ir a comprarme una bicicleta dulces sueños